El grave error de Telecinco con su apuesta de Nochebuena le sale caro en Twitter. La primera cadena de media set emitía una película especialmente adecuada para la Navidad, pero una incomprensible decisión en la continuidad ha provocado un aluvión enorme de críticas. Los espectadores se indignaron este domingo de Nochebuena después de que Telecinco decidiera cortar para emitir publicidad durante la emisión de la película Frozen en uno de los momentos estelares del film, esto es en pleno estribillo de la canción Let It Go. Casi de forma simultánea al corte publicitario, las redes sociales, fundamentalmente Twitter, se llenaron de críticas de los espectadores contra la primera cadena de media set y, en tono evidentemente satírico, muchos telespectadores usuarios de las redes pidieron en ellas mandar a los tribunales a Telecinco por la falta de respeto en la noche más familiar del año. Nacho Paredes Arroba Napague Te cortan la canción de Almohadilla Frozen a mitad para meterte anuncios. Con dos cojones no hay otro momento. 3 y 26, 25 de diciembre de 2017. 1 una respuesta 15 15 3 y tweets 34 34 Me gusta Información y privacidad de Twitter Ads Mensajes Che usuarios como te cortan la canción de Almohadilla Frozen a mitad para meterte anuncios. Con dos cojones no hay otro momento u otros del estilo en serio publicidad en pleno Let It Go, terrotistas. Almohadilla Frozen Almohadilla Nochebuena, fueron algunas de las múltiples críticas a tan inoportuno dedo del responsable de continuidad de Telecinco que cortaba en ese instante. Como decimos, y pese al enfado, el humor caracterizó las reprimendas de los internautas que esta nochebuena, además de ver la televisión, también dedicaban unos segundos para quejarse en Twitter, de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de la canción. Almohadilla Frozen, protestaba una tuitera. Por primera vez en varios años, la cadena de Fuencarral no emitía las típicas galas navideñas enlatadas basadas en el espectáculo, las actuaciones musicales y el humor y apostaba por una programación absolutamente cinematográfica para los más pequeños. Tras el mensaje navideño del rey Felipe VI, la cadena de Fuencarral emitió el corto Frozen, una aventura de Olaf, la mencionada película para todos los públicos Frozen y a continuación el filme El origen de los guardianes. ¡Gracias!